El próximo, el mes de agosto, nos volvemos a encontrar aquí en Barranca. Vamos a llamar a los Contralores, a la Auditoría General, al Tribunal, al Departamento, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía Departamental para que aquí en Barranca nos sentemos, organicemos y veamos cuáles son los avances en concreto, sobre todo comunicarse a la gente. Y quizás seguramente armar una especie de agencia especial para encargar los presentes de plantas blancas, que creo que son un todo, que tenemos que atacar concretamente para centrarlo y para verificar quiénes son los culpables de eso si se encuentra alguna anomalía en algún país.